El IES, Universidad Laboral de Toledo, ha iniciado recientemente el curso académico 2019-2020 y lo ha hecho con un acto tradicional que se lleva realizando casi desde la fundación del centro, en el año 1972. Simplemente lo que se pretende es aportar, utilizando los fantásticos espacios que tiene este centro educativo, e intentar proporcionar a los alumnos una forma diferente de aprender, una forma diferente de adquirir conocimientos con una clase magistral. Siempre nos preocupamos de tener una persona importante dentro de la vida cultural toledana o de la vida científica, que pueda aportar información que el alumno no pueda encontrar de una manera fácil y que de esta manera se la ponemos a su disposición en un espacio completamente diferente a lo que es un aula académica. El director, Manuel Sánchez, ha querido lanzar un mensaje no solo a los nuevos alumnos, sino también a los que desde hace años se forman en el centro. Importante sobre todo que ellos tengan claro cuáles son sus objetivos, que es un centro educativo, que venimos a formarnos como profesionales y como personas, que tenemos que tener claro qué es lo que queremos, dónde nos dirigimos y sobre todo siempre dentro de desarrollarnos como personas, como personas libres y como personas críticas. Y por supuesto disfrutando, como decimos, de todo el patrimonio que nos envuelve. Gregorio Marañón, abogado, empresario y nieto del ilustre médico e intelectual del mismo nombre, ha sido la persona encargada de abrir el nuevo año formativo. Lo ha hecho con una ponencia en la que ha invitado a reflexionar sobre la defensa de Toledo, de su patrimonio y su futuro. Cuando se vive en una ciudad que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad, bueno, nosotros somos los que tenemos en primerísimo lugar la responsabilidad de su conservación y también de asegurarnos su futuro. Es decir, no es solamente una conservación anclada en el pasado, sino un saber cómo desde esa preservación de sus caracteres y de sus valores históricos, artísticos y medioambientales, también nos ganamos el futuro. Bueno, pues eso es el reto precisamente que tiene Toledo. Tres han sido las conclusiones de un interesante discurso. Entender la democracia como forma de vida, la política como una responsabilidad de todos y no darle la espalda a la cultura. Al plantearos cómo alcanzar vuestra excelencia profesional y vuestra plenitud personal como ciudadanos, es necesario que entendáis que la democracia es algo más que un sistema político. Pues es una verdadera filosofía de la vida. También que consideréis la política, con mayúsculas, como una responsabilidad de todos, de todos los ciudadanos y no solo de los políticos. Y finalmente, que no le deis la espalda a la cultura, a esa cultura que os permitirá ejercitar la reflexión crítica y la proyección utópica que nos son imprescindibles para superarnos nosotros mismos y también para mejorar nuestro entorno. Según Marañón, la cultura es una pieza fundamental para conocer Toledo y, por ende, para poder protegerlo. Desde la cultura comprenderéis y valoraréis mejor lo que Toledo es y significa y, por tanto, defenderéis mejor vuestra ciudad. Porque Toledo, no lo olvidemos, es patrimonio de la humanidad. Pero antes, Toledo es vuestro, os pertenece, pertenece a sus ciudadanos y sus ciudadanos tienen también el deber indeclinable de defender su integridad de la especulación y de la incultura de aquellos a los que John Elliot denominaba los nuevos bárbaros. Muchas gracias.